Nos acompaña Aron Pozo, que es un hombre que está medio loco porque hace cosas rarísimas, se mete en el jazz y ahora con la Big Bang una serie de proyectos hasta Radiohead, que lo va a meter en lo suyo con la música y tal. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y antes que nada, perdona por lo de loco, iba entre comillas, por supuesto, cuéntanos este proyecto último. Bueno, mira, este proyecto que vamos a presentar el próximo 27 de abril en la Yoyes Lava, que estará toda la información a partir de la semana que viene en nuestras redes sociales, en la página web, en todo esto, donde podremos... Es un proyecto así, digamos que hemos querido aunar la música de Radiohead, que es una música que a mí siempre me ha gustado, soy mi grupo de cabecera de toda la vida, fuera del ámbito del jazz, o sea, además desde el ámbito del mainstream, y utilizar la Big Bang como un hilo conductor de esta música, que yo creo que daba para ello. Y utilizar lo que es la formación, la sonoridad, el color de la formación para hacer este tipo de música, y yo creo que también atrapar a una serie de público que realmente estaría muy fuera de decir, no, vamos a escuchar Big Bang. Pero de repente le dices, no, pero que son temas de Radiohead, y entonces dicen, ah, pues oye, vamos a ver eso, ¿no? Y entonces le das la oportunidad, yo creo también un poco a la gente, a ver lo que es una formación a Big Bang, y a disfrutar un poco, siempre desde el ámbito un poco más jazzero, de lo que está un poco enfocado a ese ámbito, a ese lenguaje. De público, decía que una Big Bang tampoco, en España, por desgracia, tampoco hay muchas, ni en el jazz siquiera, quizás, porque no lo sé, pero hay grandes artistas individuales, pero no hay. Sí, 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 hombre, es muy difícil de mover, o sea, a nivel, bueno, a cualquier programador del país, le entregas solamente el rider ya de la cantidad de gente, no lo que es desplazamiento, y asusta, cosa que es lógico, normal, mucha gente. Pero luego, por otra parte, normalmente, dentro de lo que son los programas de los festivales, las Big Bang suelen tener mucha acogida, porque, insisto, es que gustan mucho, mucho más, de repente tienen más acogida que, creo, hacia más público, que, de repente, a lo mejor un cuarteto, o lo que sea, aunque sea bueno. Pero no sé por qué, mucha más gente, es mucho más vistoso. Yo lo digo a mis propios amigos, mi propio círculo de gente que le digo, ah, vente a verlo, y tal, que a mí el jazz, y tal. Digo, no, pero bueno, es Big Bang, que es jazz, pero yo qué sé, y de repente la gente dice, guau, es que esto sí que es otra cosa, o tal. Entonces, bueno, pero creo que últimamente en Madrid sí que hay bastantes Big Bangs funcionando a muchos niveles y hay bastantes cosas. Lo que pasa es que, bueno, que está complicado moverse con ellas y hay que generar una cuestión altruista bastante potente para que la cosa funcione, salga, y esas cosas. ¿Qué es hablar de altruismo? Porque está claro que con esto nos hacen millonarios. No, 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 la verdad es que no. O sea, aquí lo único que después forrar es de arte, haciendo esto. Que no es poco. Que no es poco. Pero, y que es interesante también. Yo creo que, bueno, que tiene que haber un ten con ten, sobre todo en estas disciplinas, digamos, artísticas, tienes que siempre llegar a un ten con ten. Entre lo que te hace vivir y lo que te llena por dentro, y viceversa, ¿no? Es decir, no significa que por lo que cobres no te guste, y por lo que no cobres, si sea lo que te gusta, ahí siempre hay un ten con ten. Yo creo que para un instrumentista, un músico, siempre es interesante, aparte de estar en este tipo de formaciones tan grandes que requieren, digamos, como una disciplina, requieren otras cosas que no tendría un cuarteto, o, ¿sabes? O otras dinámicas totalmente diferentes a nivel de trabajar en sección, a nivel de afinar, a nivel de articulación, de todo eso, digamos que es una gran escuela. Y de ensayos, muchos ensayos también, lógicamente. Sí, claro, ensayos semanales y con mucha gente, y luego requiere un compromiso que es interesante, porque la verdad es que hay que estar muy pendiente de tu cuerda y de tus papeles, y bueno, y mandar en algún momento dado, en los ensayos, algún sustituto, o sea, estar como muy pendiente, es menos flexible, entonces tienes que ser un poco más acólito a lo que es la formación, y bueno, al final la pasión es un poco el hilo conductor de estas grandes formaciones, que en Madrid yo creo que hay unas cuantas, vamos, hay bastantes, y no sé ya fuera del ámbito, digamos, de Madrid y aquí territorial, pero aquí conozco unas cuantas, la verdad que hay, yo creo que está gozando de buena salud, el problema es, como siempre, los espacios donde se pueden hacerlo, condiciones y tal, yo creo que público, público creo que hay, lo que pasa es que, bueno, también hay que enfocarlo, hay que intentar dar cosas diferentes, quizás, no lo sé, yo creo que con el swing, ahora más clásico, ha habido como un repunte de estas formaciones, y bueno, precisamente nosotros nos hemos alejado básicamente de todo, de eso no por nada, sino porque me apetecía hacer algo distinto, absolutamente, ¿cuántos músicos sois? Bueno, según la formación, vamos ampliando, depende de los espacios en los que estemos y tal, pero normalmente vamos entre los 15 a los 18, a los 20, entre los 15 y los 20, dependiendo un poco si podemos reducir, si el espacio da, si digamos, todo esto tiene que ver mucho también con cuánta gente vaya, o sea, se ve normalmente, sí, 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 lo de Radiohead, por ejemplo, que es un repertorio bastante más complejo, sí que tenemos que llevar siempre la formación completa, porque si no, hay cosas que no terminan de sonar como debiesen de sonar, y quizás en otros registros en los que AP Big Bang se mueve, más en el swing tradicional o acompañando a un kartista, sí que podemos hacer una pequeña reducción, y ahí a lo mejor ir 14 o 15, más el solista o el cantante o demás, pero en principio normalmente suelen ser la base con cuatro miembros, cinco saxos, cuatro trombones y cuatro trompetas. Y ya para acabar, hablando de locura, ¿cómo te veo por la locura del jazz? ¿En tu casa se escuchaba jazz o cómo te viene a ti la vocación? Por la música y por el jazz en particular. Yo tuve que descubrir la, digamos, la música jazz un poco por mí, o sea, yo he tenido mucha tradición de música en casa y he escuchado mucha música, pero creo que ha sido otra música diferente. A fin de cuentas, bueno, no es nuestro folclore, ¿no? Nuestro folclore es otro. No significa que yo escuchase flamenco, pero bueno, era un ámbito más pop o brit pop o algo así, ¿no? Más Beatles, o sea, me encantaba la música siempre desde pequeño, pero el jazz lo tuve que descubrir yo más en la adolescencia y sobre todo a través de mi instrumento. Al enamorarme de mi propio instrumento, que es el saxo, a partir de ahí, claro, te buscas unos referentes de gente que toque saxos y claro, los referentes son, me puede gustar mucho Nirvana, pero es como, yo llegué a Radiohead un poco por eso, ¿no? Y me encantó Radiohead todavía, pero claro, yo no puedo cantar y tocar a la vez y entonces la manera de aunar esas dos cosas fue eso. Entonces, claro, mis referentes es John Coltrane, Dexter Gordon, Joe Henderson, a partir de ahí es cuando empiezas a estudiar un poco lo que es el lenguaje o donde el, digamos, el saxo es donde tiene toda su plenitud y todo su esplendor, ¿no? Ese instrumento. Y ahí está ahora un pozo aportando lo que se puede con esta locura y que ojalá tenga mucha suerte porque lo importante es que haya buena música y la música en directo, fundamental, la música en directo. Sí, sí, básicamente es un poco lo que nosotros queremos hacer con la locura de Gilles Lava después de haber hecho dos bolos de mucho, digamos, no de repercusión, pero sí que un éxito quizás inesperado, ¿no? En los dos bolos que hemos hecho del intruso y decir, oye, vamos a dar el salto porque es una locura, es posible que nos metamos un golpe, pero al final lo que estamos pensando es un poco en dar la posibilidad de hacer un concierto en un sitio, en un espacio grande y que la gente pueda ir a verlo con un sonido condicional, o sea, que vea un espectáculo montado de verdad, con un hilo conductor, un nudo, un desenlace, algo bien creado y que nosotros nos demos el placer de poderlo tocar en un espacio grande por y para la gente. Un poco, básicamente, que es un poco lo que nosotros pensamos hacer, hacer un espectáculo para que la gente que vaya allí diga, guau, que disfrute y disfrute, más que nada por vivir un poco el directo de la magia de ese momento, ¿no? No hay nada como el directo, pues nada. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.